El jefe de la región policial de Piura, Denis Pinto Gutiérrez, asegura que los efectivos policiales vienen realizando una intensa labor en diferentes puntos de la región, con la finalidad de desarticular bandas delincuenciales, lo cual se ve reflejado en los tres primeros meses del año. Ante todo, muy buenos días. La región policial Piura, mi mando, viene desarrollando una intensa labor en las diferentes provincias de nuestro departamento, con la finalidad de desarticular las bandas que han venido operando en esta región. En los últimos días hemos desarticulado una gran cantidad de bandas, pero en lo que va del año, en los tres primeros meses del año a la fecha, hemos desarticulado 78 bandas delincuentes que venían operando bajo diversas modalidades y gracias a un trabajo paciente de inteligencia y de prevención, hemos podido obtener logros positivos. De igual manera, se han capturado a 566 personas que estaban requisitoriadas, 1.119 personas detenidas por diferentes motivos, se han decomisado 21.794 ketes de pasta básica de cocaína, 92 armas de fuego, 35 armas blancas. De igual manera, algo que clama mucho la población, se ha incrementado la prostitución en nuestra ciudad. Entonces, hemos venido desarrollando diversos operativos, lo cual nos ha permitido intervenir a 98 personas de sexo femenino, hay 88 homosexuales, 534 locales que se dedican a este tipo de actividad ilícita que han sido intervenidos. Estamos trabajando conjuntamente con las diferentes municipalidades con la finalidad de realizar operativos conjuntos. Pinto precisa que las bandas delincuenciales que están siendo desarticuladas por estos días son integradas en su mayoría por gente joven, lo cual hace pensar que Piura se ha convertido en un semillero de crimen organizado. Lamentablemente, como ustedes saben, todo mundo hace en el lugar. Hay muchos jóvenes que desde pequeños han visto el mal ejemplo de sus padres, que están dedicados a la delincuencia, a la drogadicción. Entonces, siguen su mal ejemplo y una vez que van creciendo, adoptan este tipo de comportamientos indebidos y se dedican a esta senda a delinquir. Y es por tal motivo de que se ha incrementado el número de jóvenes que participan, no solamente en cuestiones de asaltos, robos, arrebatos, sino también en sicariatos, como lo hemos visto en la zona de Truquillo, en la zona de Chiclayo y en el fondo norte de Lima, en la zona norte de Lima. Por otro lado, uno de los temas preocupantes para la población es la facilidad que tienen los delincuentes para conseguir armas de fuego. Las cifras que se mencionan a continuación son preocupantes. Antiguamente, los delincuentes, como no tenían la facilidad para poder proveerse de armas de fuego, empleaban armas blancas para cometer sus delitos, sus asaltos. Pero hoy en día, debido al gran tráfico en el mercado negro que hay de armas en la ciudad de Lima, por ejemplo, en la zona de las Malvinas, en los mercados negros donde pueden adquirir armas, armas que ingresan de contrabando también. Entonces, los delincuentes tienen mayor facilidad para proveerse de este tipo de armamento y es por eso que hoy en día los asaltos que vemos son realizados con armas de fuego. ¿Se podría decir que las armas hoy se consiguen como chocolate en una tienda? No, con mayor facilidad. Es por eso que nosotros estamos haciendo estos operativos y hemos incautado este importante número de armas a los delincuentes que operaban en nuestra localidad. Para finalizar, el general Denis Pinto hizo un llamado a la población piurana a colaborar con los efectivos policiales y brindar sin miedo cualquier tipo de información que pueda permitir la captura de estos delincuentes en nuestra región. Invocar a la población piurana a que colabore con nosotros, cualquier tipo de información que la haga llegar a la policía para poder trabajar, lugares donde venden drogas, lugares donde hay delincuencia, lugares donde existan zonas que ellos piensen que sea guarida de delincuentes, porque acá hay caletas, como le llaman, donde vienen los delincuentes foráneos y los toman como refugios para después salir y cometer sus delitos, lugares donde vean vehículos extraños, vehículos modernos que son guardados y que puedan presumirse que son robados. Entonces, cualquier información, colaboren con la policía porque de ese modo también van a colaborar con la seguridad ciudadana. Muchas gracias.